¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Seto Corsa, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí tenéis el nuevo mod, mod de pago que me acabo de hacer con él, el mod de la Fórmula 1 del 2016. No sé qué os parecerá, están todas las escuderías, el Manor, el Haas, esas escuderías nuevas que han hecho acto de presencia en estas últimas temporadas de la Fórmula 1, creo que han entrado en 2016, y bueno, pues he decidido poneros el Red Bull. Podría haberos puesto el Ferrari, o uno de estos que estamos hablando, un Manor o un Haas, o incluso el Renault pintado de amarillo. Pero bueno, me parecía más bonito el Red Bull a la hora de enseñároslo. De hecho vamos a acercarnos un poco para que veáis cómo se ve, fijaros, fijaros que se ve muy bien. No sé exactamente cuál es el vehículo, si es el de Ricciardo o el de Verstappen, ya que a Verstappen le han ascendido a la escudería mayor, a Red Bull Racing, mientras que Ibiat ha descendido a Toro Rosso. Pero bueno, aquí tenéis el fantástico mod, vamos a dar unas vueltas con él, ya que, pues como siempre, he intentado hacer un vídeo corriendo con la IA, pero es prácticamente imposible, ¿no? Sí que es verdad que en unos circuitos mantienen más la linealidad que en otros, pero no me queda otra que enseñaros el mod así, dándome unas vueltas con el coche para que veáis cómo suena y con las diferentes cámaras. Así que venga, nos vamos a meter dentro. Esta sería una de las cámaras más conocidas, como serían las de los juegos de Codemasters. Aquí tenemos una debajo del alerón, que es brutal. Y luego pues la de dentro, ¿no? Estoy con el Track IR, por eso puedo mover la cabeza, como siempre. Y venga, vamos a lanzarnos a manejar esta máquina, que como siempre, pues será brutal. Y estamos en el circuito de Spa. Vamos a dar aquí a Rush. Tenemos DRS activo, como podéis ver. En el HUD, en el dashboard del volante. Y nada más frenar, pues... Se desactiva, como tiene que ser. Fijaros que pasada de mod, ¿eh? Vamos a dar aquí a ver. Vamos a intentar dar esa curva a tope Ahí está Tenemos los neumáticos de atrás Muy calientes No sé si es por las frenadas que hago Que son demasiado bestias Quieto O porque patina, ¿no? Por ahí me he ido un poco largo Séptima tope Ahí estamos Octava Y podemos meter el de res Y vamos a ver cuánto sube 330 casi Y vamos a ver La pantalla o la barra del ERS está totalmente operativa Y poco a poco pues le vamos cogiendo el truco Y vamos a ver Otra vez me voy un poco largo aquí Venga, vamos a dar una vuelta más Que yo creo que ya con eso Tendremos una repetición un poco larga Para poder Para poder ver lo bien que se ve este mod Y el ERS otra vez Qué maravilla Qué maravilla Fijaros como coge temperatura El neumático El neumático delantero O sea, delantero, perdón El trasero derecho Cuando doy esa curva A altísima velocidad Eso está muy bien Eso significa que Todo el tema de La temperatura de los neumáticos Está operativa Fijaros la temperatura La temperatura de los neumáticos Y los neumáticos traseros Bueno, vamos a poneros las cámaras Desde fuera Para que las veáis un poco Y veáis cómo suena Esta cámara No está mal Pero el sonido Pues tampoco te ayuda mucho Para saber cuándo hay que cambiar de marcha Lo haces más por instinto Que por otra cosa Fijaros En la parte superior derecha De la pantalla Como los neumáticos delanteros Se han enfriado Están en azul Eso es porque vamos muy lentos Pero nada que metemos aquí El DRS Y nos movemos un poco Ya veréis cómo empiezan a coger temperatura Y sobre todo con las frenadas también Fijaros qué pasada De mod Sí señor ¡Uy! Bueno Pues hemos hecho un trompo Vamos a llegar a la A la zona de la De boxes Y ya lo dejamos ahí Laерь ¡A la pierna! No! 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 No No! 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 No No! 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 Es que latigazo le he pegado al volante Y la rueda trasera derecha Se ha puesto al rojo vivo Bueno, pues vamos a parar por aquí Ahí Pues aquí tenéis el Red Bull 2016 No sé exactamente, ya os digo, cuál de los dos es Porque tiene el número 26 Como podéis ver aquí Fijaros que está muy bien hecho el mod Fijaros el detalle de los discos de freno A ver si os los puedo enseñar Sí, está muy muy bien hecho Y con el skin o la pintura actual de este año Así que no se puede pedir más Bueno, pues aquí tenéis la repetición de lo que hemos hecho Fijaros lo bonito que luce este mod No nos vamos a engañar Es una auténtica maravilla Y... Desde luego, pues a la gente que hace estas cosas tan espectaculares Y que funcionan tan bien Pues por qué no darles Pues ese precio de 5 euros Que... Que piden por la descarga del mod, ¿no? Yo no me lo he pensado dos veces Y aquí lo tenéis en el canal Una auténtica maravilla A ver si algunos de mis amigos se animan Y podemos hacer alguna carrera Con estos Fórmula 1's del 2016 Que superan con mucho a cualquier... A cualquier juego de Fórmula 1 De los que están haciendo actualmente Por lo menos a mí Me parece muchísimo más espectacular Ya no solo manejarlo Sino... Visualmente, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo de un mod de Assetto Corsa En esta ocasión un mod de pago No todo el mundo, pues... Puede permitírselo Pero... Por lo menos os lo enseño Para que... Para que lo podáis ver Y disfrutar Y veáis cómo se ve Y qué precioso es Para enseñaros... Todos los coches Pues me llevaría muchísimo tiempo Así que he decidido Pues como os he dicho al principio Enseñaros... El Red Bull Ya que ha cambiado en sus colores Y ahí lo tenéis Os mando un fuerte saludo como siempre Pasadlo lo mejor posible Que ya sabéis que a veces no es fácil Y nos vemos en el siguiente Venga Un saludo a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!